Música Muy buenas a todos loquillos Uy dios mio que bajito y que de lado me veo Me veo hoy madre mia Bueno chicos toca video y ya sabéis de Valcraft 1500 likes, recordad que hay que cumplir El reto de likes para el Saiyan del mes A partir de ahora, reto de likes Y los retuits, 30 retuits en cada video Vale, si lo cumplís Y hay Saiyan del mes ya para este mes Que entra, vale, de momento Ya tenemos el Saiyan del mes, lo hemos Dicho quien era, enhorabuena a el Y para el siguiente ya sabéis Llegar al reto de likes en cada video Y también en los retuits, vale Y bueno, arroba lutorlandia que es quien hostea la serie Aquí abajo y también chicos Arroba valcraftz También para el twitter de la serie para noticias Que por cierto en este instante Vale, pero esto fue ayer Porque ya sabéis que grabo para el día siguiente Estaba por aquí Praxis haciendo directito Así que nada, aquí estoy yo Aquí está el titolocazo con una espada que vuela Hola, soy la espada que vuela Es una espada que vuela Y bueno chicos, hoy vamos a hacer unas cositas, vale Lo primero de todo voy a decir una cosita, vale Lo primero de todo voy a decir una cosita Ayer fue con Cristal, vale, en su capítulo No sé si lo habréis visto Y si no lo habéis visto muy mal Teníais que haberlo visto en su capítulo Igual que todos los de Valcraft Y conseguimos bastantes cosas de la edel Lo cual hoy voy a Digamos, no organizar Voy a ¡Hola! Traer al mundo este, vale Cosas de la edel que voy a traer a este mundo Así que chicos Y por cierto Vamos a hacer una cosita también ¿Qué tal si vais Al twitter de Luthorlandia, vale Que está en la descripción Que es arroba Luthorlandia Y le ponéis ¿Vale? Todos Quiero que lo hagáis todos Para que digan ¿What? ¿Qué ha pasado? Quiero que lo hagáis todos, eh Vais al twitter de Luthorlandia Y le ponéis De parte de locazo Sois unos cracks Así tal cual, vale De parte de locazo Sois unos cracks Me mencionáis también a mí Obviamente ponéis Arroba Luthorlandia, vale Su twitter De parte de Arroba Luthorlandia Sois unos cracks, vale A tope Voy a ver el twitter, eh Voy a estar vigilando el twitter Para ver si lo habéis hecho Si no lo hacéis Me voy a poner triste, eh Eso en twitter Mencionar a Luthorlandia, vale Vale, pues vamos allá Para que digan ¡Ostras, chaval! Ya que nos hostean la serie Y todo es posible Gracias a ellos Vamos a Darle de vez en cuando Alguna sorpresita, vale Así que Espero que lo hagáis, eh Si no Me voy a poner triste Y huy Bueno chicos Ayer, mirad Es que tenemos un montón de cosas, tío Es que tenemos Mirad Estas semillas, vale Semillas de este árbol Que creo que hay Esa manzana blanca Mmm Sé que estaréis deseando Que me coma una Para ver que leches Es lo que pasa Loco Arbolillo de naranjas Arbusto de vallas Tenemos naranja vallas Yo pensaba que el huerto Iba a poder tener cosas ya en el huerto Bien, pero no Necesito ampliar más huerto Vale, lo primero de todo Este árbol es de donde salen Las naranjas blancas, vale Así que Me lo voy a plantar Por, por, por Por aquí Ay, no sé ¿Qué has dicho? Las naranjas blancas No, no, las manzanas blancas Perdón Vale, a ver Me lo voy a plantar Quizá por aquí No te hará falta La tierra de la Eder Correcto Vale La manzana blanca Ahora me la como Tranquilos Que si muero No se puede divertir Si muero Vale, a ver Vale Esto Tenemos Hueso Para echarle un polvo de hueso Tenemos aquí polvo de hueso De sobra Vale Cuidado Quieto El espacio Es muy bonito este árbol Ah, mira, tiene chispitas moradas, ¿sí? ¿Tiene chispitas moradas? Sí Guau, chaval, hemos juntado Mira qué guapo el intermedio Chispitas moradas Y chispitas moradas Doradas y moradas Mirad qué guay, chaval Me pongo aquí Bien Fiesta Bien Flipa qué guay, ¿eh? Flipa qué chulo está Y esto, chicos Si lo talamos Eh, nos da Las manzanas Esta Blanca ¿Qué pone? Cures Cures ¿Qué será cures en inglés? Cures yo entiendo cura, ¿no? Eh Es Cook Trice Poison No sé lo que es esto Te cura contra el veneno Vale, ¿qué tengo? Ahora de estado tengo A mi tía la coja ¿Te has comido una? Sí Debería, debería ¿Qué es esto? Hojas de fruta Hojas de fruta morada Un momento Claro, ahí están las manzanas Madre mía Anda, ¿qué piensas? Ah, vale Que las manzanas se ven No hay que talar Lo que se ven tal cual Sí O sea, pelar el árbol entero Y volver a A plantar otro Ale Cuando pasa el tiempo Se verá Este no da nada ¿No? Este no da ¿Qué es esto? Da nada Pero lo que puedes hacer Es que te dé una araña Que te envenene Y probar eso Guay O cualquier otra cosa Que te envenene Una bruja Algo ¿Dónde hay algo Que me envenene? Quiero ser envenenado Quiero ser Nunca pensé que diría esto Quiero ser envenenado Para probar esto Yo creo que tenía En las mazmorras Hay pociones Vale Que te dan efectos negativos No, yo me cojo Yo tengo una de esas Sí, dámela Dámela, tíramela Machácame con ella Madre mía, chicos Que esta lo iba a disfrutar Es de regeneración Pero te da debilidad Lentitud, fatiga, náuseas No, nada de eso Nada de eso Creo que me cura Contra los venenos Poison Poison es veneno, creo Sí Es que no hay nada De, 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 de Papá, papá Que me dé veneno Vale, mientras tanto, chicos Vamos a ir haciendo otras cosas Si no tiene cristal No tiene nada de eso Es que esta praxis En pleno directo, ¿vale? Repito, ¿vale? Lo del directo de praxis Fue ayer Solo que lo estamos grabando Hoy para el día siguiente Por si pasa, chicos Lo que ya pasó una vez Que, bueno Pues me puse malo un día Con fiebre No pude grabar Pues ya tenéis el vídeo preparado Por sí, ¿vale? Grabamos solo con un día De antelación No más No me gusta más Porque si no Vale, no tendré a este hombre Veneno No sé Es que cogió pociones de veneno Que un día cuando entró Black Le tiré un montón Y no sé si tendría Pero bueno Miran en los cofres No, hombre No voy a cochafardearle nada al hombre Las cosas suyas son suyas Yo no me meto en el cofre de nadie Vamos a ver ¿Algo de noche Para que aparezcan arañas? Un momento Aquí no tendré Pero las arañas No envenenan No envenenan Solo el arte de veneno Bueno, si quieres hacer de noche A ver si será una bruja Se estará practicando en nosotros En el directo estará diciendo ¿Pero qué está pasando? Están usando magia negra o algo Un momento Yo tenía aquí Esto ha sido obra de Ray Vax Me ha plantado el trigo Seguramente habrá visto trigo por aquí Que no había Y me lo ha replantado Porque él viene a coger a mi huerto cositas Para comer Esqueleto Esqueleto A mi huerto menos Si ves una bruja Avísame, ¿vale? Vale Pues mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale Pues aquí ya no hay trigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y por aquí hay 1, 2, 3, 4 Vale Lo ampliaremos un poquito para allá Y también para allá Vale Lo que tenemos que hacer es Quitar esto Vale Quitar un poco de aquí Perfecto Vamos a coger la pala Y a ver si mientras Crystal Vea una brujita Venga, pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Ahí, buena Por aquí suelen salir Voy a mirar ¿Por qué, chicos? Porque ahora tengo que poner Esta tierra, ¿vale? Vale, ya tenía aquí en el inventario Tengo que poner esta ¿Para qué? Para que salgan las cosas de la edad Necesitamos estas cosas en el huerto ¿Vale, chicos? Así que ponemos esto Tenía 63, ¿eh? Con lo cual ¡Oh! Es largo, ¿eh? Esto es largo Vale, no sé si habrá brujas Por aquí, por allí ¿Qué es esto? Aquí hay una, aquí hay una Delante de mi edificio Delante de su edificio Sí, justo delante Vale, vamos rápido Para comprobar Que la manzana Cura los envenenamientos ¿Vale? Vale Me voy a poner la manzana aquí Vale A ver si cura ¡Hola! ¡Hombre! ¡Araña! ¡Hombre! ¡Ratungis! ¡Hombre! ¡Zombis! Pues no voy a llevar allí fiesta Yo ni nada Vale, un momento Pero es que no me dará El efecto del veneno Mira lo que se trajo ¡Esto es la armadura! Sí, me la voy a quitar un momento Vale, está ahí la bruja, ¿no? Sí Perfecto Me la voy a quitar un momento ¡Bruja, envenename! ¡Envenename! Venga, poción de veneno No me has dado Mala ¡Eres más mala! Que la madre que te trajo Pero que no me das Lentitud Me has dado lentitud La madre que te parió Vale, a ver si me ha dado veneno Vale, me la como Te cura De todo Me cura del veneno De lentitud Y de todas esas cosas What the fuck Qué bueno ¡Quita, bicha! ¡Ay, la bicha! ¡Ay, que me pega! ¡Ay, fuera! ¡Ay, fuera! Vale, chicos Pues, oye Que tenemos ahí Vale, Crystal Por favor Dime que tienes algo Que me ha dado lentitud Dime que tienes algo Que dé fuego ¿De qué? No Te puedo dar con mi espada de Wither A ver si te lo cura Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Que te veo muy motivado, ¿vale? Eh, fuera esto Vale, tengo otra manzanita por aquí Tengo bastantes manzanas Y puedo coger aún más de mi árbol Oh, toma para ti Vale Crystalera ¿Qué? Dame con tu espada Un golpe solo, ¿eh? No quieres Que me revienta Quítate los niveles primero por si acaso No, no, dame ¡Toma! ¿Pero cómo? ¡Uh! Mi árbol es milagroso ¡Penado! Este árbol, chicos Y mirad cuántas manzanas da por ahí Es milagroso Y la araña esta va a morir Es el moradito, el bueno El árbol bueno, chaval El moradito blanco Las manzanas Quitan todos los estados negativos Todos, ¿veis? No me ha dejado nada Y la espada que tiene Crystal Da estados negativos, ¿eh? Os lo aseguro, ¿eh? Os lo aseguro Las manzanas milagrosas, chaval Ya está A la dungeon ¡Huevaso! No ha salido nada ¿Dónde está? Vale Ah, vale En el huertal En el huertal En el huertal 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 Las manzanas blancas Quitan todos los estados negativos Y a mí eso me encanta Porque hemos triunfado Oh, chaval Me ha dejado muy contento, la verdad Mira Para los naranjos Vamos a tener naranjos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Vale Ah, no tengo polvo de hueso encima ¡Toma! Tíralo para arriba Joder Joder Bueno, a ver Crystalera, tíralo para arriba Ole Pero me lo pensé ¿Has pasado ya hecho polvito? Es que no podía Vale, vale Vale A ver, un momento ¡Bien! Naranjitas Bonitas Riquitas ¿Qué quieres hacer estas las naranjas, tío? Pero yo tengo una duda, ¿vale? O sea, estos son los naranjos Vale Qué altos, chaval Vale Son como tú, casi Si yo rompo aquí Nos da naranjas Sí Pero Si yo rompo Un momento Uno de altura Dos de altura ¡Ah, por cierto! Sí que tengo una cosa que te puede dar fuego Necesitamos ir a por más Ya A por muchos más Y luego, chicos Tenemos Hombre, como que piso hacer siete filas de naranjos ¿Sabes? Puedes encantar unas tijeras con suerte Puedo Y luego, chicos Aquí haría Las otras Es decir, mira Las voy a poner para que las veáis ¿Vale? Voy a quitar Por ejemplo Bueno, no voy a quitar nada ¿Vale? Voy a coger Una de estas ¿Vale? Una de estas que dan vallas Y podríamos plantar aquí Para que nos den vallas ¿Vale? Pero, claro A ver, eso se tiene que coger así Rompiéndolo entero Pero, claro Ahora mismo no me sale a cuenta ponerlas Porque yo lo que quiero es poner la fila entera de naranjos Te digo otra cosa, eh Tengo una semilla del árbol de las manzanas blancas Voy a hacer una cosa, ¿vale? Vamos para mi casa Los naranjos se van a quedar ahí Así que, chicos El huerto se va a tener que ampliar bastante Mira lo que tengo ¿Qué tienes? ¿Qué es esto? Unas tijeras con fuego ¿Con fuego? Sí Si me das ahora ya no me hace efecto Tengo una armadura, ¿no? A ver, dame Correcto Vale, no, pero ya hemos comprobado Que quita todos los estados O sea, las manzanas blancas, tío Son Dios, tío Son Dios las naranjas O sea, las manzanas blancas Es que tengo aquí también naranjas Y tengo de todos, ¿vale? Tengo 17 naranjas Madre mía ¿Y podemos hacer zumo de naranja o cosas de estas con eso? Yo sé que se puede hacer algo Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a... Talar el árbol y volver a plantar otro, ¿vale? Vale Pues como tengo una semilla Veréis como tendremos de verdad más semillas Aquí tenemos del árbol dorado Vale, pues Los ponemos aquí Y mira, chicos Vale, porque este era el tronco pequeñito Hay que talar este ¡Hop! Manzanas blancas Y muchas semillas Muchas manzanas blancas y semillas Y ahora talamos este Talamos este Talamos ¡En la riva! ¡No podemos talarlo, chava! Vale, a ver Uno aquí Vale, es el pequeño inconveniente que tiene esto Vale ¡Muchas más manzanas! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! Pero es que ¿sabéis lo que es esto, chicos? ¿Sabéis lo que es esto? ¿Sabéis lo que significa? Sí, que tengo que poner otro de tierra para arriba Voy a poner ya tres Por asegurarme, ¿vale? Vale, perfecto ¡Pero falta eso delante! Es que delante ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh, semilla! Vale Y ahora cambiamos ¡Has triunfado! Cambiamos esto por esto ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué hace, loca? ¡Que me revienta! ¡Ah, contra el suelo! En verdad no me revienta Pero bueno ¡Siete semillas! Bueno, seis Porque voy a plantar la semillita aquí, ¿vale? Voy a poner la tierra Y voy a plantar la semilla Y voy a hacer que crezca No tenía los polvos de hueso ya Porque los he hecho Da igual, que crezca solo Eh, chicos Vale Siete semillas Diecinueve manzanas blancas Junto con las que teníamos Veinticinco Eh, impresionante, ¿vale? El Aether Impresionante El mod de la Aether Impresionante Que la manzana te quite de todos los estados De hecho, cristalera ¿Qué? Vamos a comprobar una cosa, ¿vale? Toma ¿Qué? Métete rápido aquí Quémate sal Bueno, mira Te quemo Te la quito Y te comes esa ¿Vale? Quédate quieta Creo que aquí te quemas Vale Cómetela ¡No! ¡Ah, el fuego no! ¡El fuego no lo quita! ¡El fuego no lo quita! ¡Agua! ¡Sópleme! No tengo agua No tengo agua Vas a morir ¡Oh, cristal muere! ¡No! ¡Agua! Vale, vale, vale Vale, chicos Muy importante Muy importante Muy importante Yo no quería que te quemara Vale, escúchame Poison, ¿vale? Cualquier cosa de pociones Vale El fuego no lo quita No, poison es veneno No es pociones Bueno, venenos Pero quita veneno Quita lentitud Quita la ceguera, ¿vale? Cualquier cosa de las pociones ¿Vale? ¿Quieres ver lo que tenía? El fuego no Que tenía el qué ¿El qué? ¿Qué tenía? ¿Qué has dicho? Que tenía agua Ah, que tenías agua Vale Quieres ver lo que tenía Vale, lo que tenías tú Vale, perfecto Hacemos esto Ponemos esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Tenemos cosas por aquí Mira, te voy a regalar Para que te hagas panes, ¿vale? Y para que siempre Si quieres unos cuantos Gracias Vale, de nada Vamos a coger polvo de hueso Que tenía aquí al lado Vamos a hacer crecer esto Vamos a hacer crecer esto ¿Qué hace araña? Pero a ver Tú no valoras tu vida A ver, con tantos ojos que tienes No estás viendo con tantos ojos ¡Cuidado! ¡Te salvo, te salvo, te salvo! Vale Te he salvado Hola, señor ogro Bueno, pues ha pasado muchas cosas aquí Toma Vale, este árbol tiene manzanas por aquí Manzanas por allí Manzanas por este lado ¡Pah! ¡Madre mía, chaval! Vale, 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 vale Nada Que de cada árbol, chicos Nos sacamos entre 10-15 manzanas Seguras, ¿vale? Puede que nos saquemos incluso Antes me he sacado 19 Hablo de lo seguro Mira, más polvo de hueso ¡Perfecto! ¡Zomboide! ¡Zomboide! ¡Quieto ahí! También, chicos Hay una cosa muy divertida Que es esto ¿Vale? Podemos poner un cofre Y os voy a enseñar Lo que hace el cofre ¿Vale? Pero No se lo tenéis que decir a nadie Porque ¿Podéis pillarte? Mirad Es un cofre Hola, mini-zombie ¡Ay! Vale Es un cofre Que dices tú ¡Ostras! ¿Este cofre de qué es? Es un baúl de aeroraíz De la Eder Y, por ejemplo Crystal viene y dice ¡Hala! ¿Qué tendrá locazo ahí? Ábrelo Y se puede abrir No, no, no Pero deja, deja, deja Si lo abres, bien Si lo golpeas, bien Pues ¿sabéis cómo se consiguen Estos cofres, chicos? Mirad, eh Es un baúl Del De la Eder ¿Vale? Mira Baúl Vale Y tenéis aquí Dos Mímica de baúl de aeroraíz O baúl de raíz La mímica Ah, no Esto sirve para quemar Vale Esto, os digo una cosa Es Yo pensaba que era este Pero es el mímica, ¿vale? No sé si se puede hacer De alguna forma o no Creo que no Esto sale en el mundo, me parece Pero para trolear Está muy guay Sí, con esto ¿El mímica? Ah, el mímica no sé El mímica Yo hablo del mímica El mímica, chicos Lo que hace es Un momento ¿Se puede hacer un cofre doble De estos? Sí Qué guay, chicos Pues mira, otro cofre doble El mímica, ¿qué significa? Es uno que está en las dungeons Que os enseñaré Porque iremos a hacer una dungeon Si queréis mañana O por ahí No sé Ya haré la dungeon pronto ¿Vale? Y el mímica lo que es Es un cofrecito Que tú dices Ay, un cofre Pero individual ¿Vale? Uno de uno simplemente Y tú como que vas a abrirlo Pero de repente no se abre Sino que el cofre te abre la boca Y va por ti a comerte Y si te lo cargas Te da dos cofres Para hacer uno doble Es guapísimo O sea Que de esos quiero conseguir De alguna forma Para poner en casa Y trolear a la gente Del rollo ¡Claro, ya sé A cuál te referías! Claro, el que ataca Es un cofre que ataca, chicos Vale Otra cosa Y ya prácticamente Para terminar, chicos Tengo aquí apuntadas ¿Vale? A personas A gente Para Poner en el cartel En la habitación De los subs Que de hecho Vamos a asomarnos Y vamos a mandar un saludo Un saludo Vamos a enfocar A toda la gente que hay Y bueno Y el saludo es Digamos Enfocarlos, ¿vale? Vale, toda esta gente lo ha hecho ¿Qué tenéis que hacer Para estar en el En la pared de los subs? ¿Vale, chicos? Que por cierto La pared, tranquilos Que aún queda pared Y si se termina Esta estantera Y si se termina Bueno, esta no Si se termina Pues hacemos más pared por abajo ¿Vale? Tenéis que poner En la pizarra De vuestro colegio En clase Tenéis que poner El nombre del canal MisterLocazo86 2230 y 1 y 30 ¿Vale? Las dos horas Que subo vídeo ¿Vale? Y suscríbete Vale que hay días Que subo un vídeo aleatorio A las 19 y 30 Pero como no es habitual Pues esas dos horas Y quien lo pone Me pasa la foto De la pizarra Y me pasa otra foto De Más De la pizarra Más alejada Para confirmar Que está en clase ¿Vale? Y yo los pongo Está lloviendo Vamos a quitar la lluvia Eh... Habías puesto una antorcha También hay antorchas Chicos Del modo este Antorcha de Ambrosium Ambrosium ¿Veis? Es una antorcha De esta super guay Lo que voy a hacer Es irme Al del Draconic Y voy a activar Para quitar La lluvia Vale Adiós lluvia Perfecto Vale Pues haz de día Para que ya El señor Prasso Que está en directito Se quede de día ¿Vale? Tenemos aquí Por ese lado no Pero por este Mirad mucho De manzanitas Rompemos una hoja Manzana ¡Ole! Chaval Que me quita los estados Chaval Que tenemos la manzana negra Que te los da Y la blanca Que te los quita ¿Ibas a poner un cartel? ¿O solo ibas a...? No, no Iba a decir que tengo a dos personas Ah, vale Mmm... Entonces cuando tenga a las cuatro Un cartel Cabe en cuatro personas Así que cuando tenga a las cuatro ¿Vale? Tengo una cosa que no sé lo que es Vale Yo lo que sé de momento Un momento es que tengo esto por aquí Tengo comida por aquí nueva Y el arbolito Madre mía Lo que me va a dar Chaval Esto Vale ¿Qué? No sé que es una cosa Pero no la uses, eh Te la enseño solo Es una cápsula de algo Vale, esto es cosmetic Toma Dale a la E Dale a la E Dale al anillo morado Y donde pone Companion Companion Ciel Miseraneos Network Ring Ring ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué cojones? ¡He hecho lo que me has dicho! ¿Te lo has puesto en el inventario? ¿Dónde te lo has puesto? Aquí ¡Ah! En cosmetic Es un companion ¡Ah! Este te acompaña ¡Ah! ¡Qué marido! A ver un momento Un momento Un momento Un momento Pero sácalo de aquí Sácalo de aquí Sácalo de aquí Me lo llevo ¿Esto qué hace? A ver, para, para, para ¿Qué es esto? Clic derecho Nada Y si tú le das a clic derecho ¿Lo puedes quitar? No, tengo que quitar esto A ver, quítatelo A ver, a ver ¿Cómo ves en tu inventario? Es que no lo estoy viendo O sea Si tú eso Te lo añades Ah, si te pones el anillo Te acompaña Vale Tiene 20 de vida ¡Qué guay, chaval! ¡Tengo compañero! Bueno, chicos Ponlo Eh, vamos a ponernos Entre lo morado Y entre lo Dorado Morado y dorado ¿Vale? Yo solamente sé una cosa Vale, pongo aquí Que se ve mucho más guay Que estoy alucinando Con el aeder Nada Yo estoy flipando Está guapísimo Así que si os ha molado, chicos Reventad el botón de like ¡Qué guay, tío! Mira, tiene colita Y la cabeza es Esto es la cola A ver, quieto, bicho Esto es la cola ¡Ay, que se come tu árbol! Y la cabeza Estate quieto, bicho Estate quieto ¡Dejad tranquilo al árbol! ¡Es tímido! Mira, y la cabeza Y la cabeza es esto, tío Qué feo el bicho ¡Qué guapo! Mola mucho Que sí, chicos Que muy bonito todo Que si os ha molado Reventad el botón de like Poned por ahí Hashtag El paraíso Porque es el cielo Es el paraíso Y encima ha demostrado Que es el paraíso Qué pedazo de manzanas Qué pedazo de cosas Que da Dios, estoy súper emocionado Con este modo, eh No sabía yo que tenía tantas cosas Ya sabéis, chicos Ir a Luthorlandia Y mencionar a Luthorlandia Me mencionáis a mí Y le ponéis a Luthorlandia De parte de locazo Que sois unos cracks, ¿vale? Todos a darle ahí a tope Y también seguid a Luthorlandia, ¿vale? Porque es quien nos hostea la serie Y hosteó el directo De el torneo supremo Premium Y voy a empezar a comentarle Ya que ha pasado un poquito El torneo no premium Para organizarlo poco a poco ¿Vale? Para de aquí a dos, tres semanas Quizás Cuanto antes mejor, ¿vale? Si lo tenemos antes mejor Así que reventad el botón de like Que el torneazo Ese no premium y todo Vamos a hacer todo lo posible Para Que se lleve a cabo Va a haber más gente Que en el otro probablemente Si en el otro hubo 55 A lo mejor son 80 personas Ya veremos, ¿vale? Tremendo, ¿vale? Así que chicos Ya sabéis Por favor Reventad el like Que creo que se lo merece Y lo que se viene A partir de ahora Se lo merece aún más Y nada El hashtag Paraíso Y pasar por el canal de Crystal Y de todos los miembros De la descripción Que hay por ahí Y divertiros Y un besito a todo el mundo Que os queremos mucho Y reventad el like Y todo Y de todo Adiós, 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 adiós ¡Adiós! ¡Adiós!